Es una cárcel mi casa cuando tú no estás aquí Yo no sé lo que te pasa porque me haces sufrir Tú me tienes atrapada, te entiendo de una ilusión Lucamente enamorada, prisionera de tu amor Y estoy aquí extrañándote Y estoy aquí esperándote Amor, amor, ¿qué has hecho para que te quiera? Amor, amor, si me dejas harás que muera Amor, amor, ¿qué has hecho para que te quiera? Amor, amor, no quiero ser tu prisionera Es una cárcel mi casa cuando tú no estás aquí Yo no sé lo que te pasa porque me haces sufrir Tú me tienes atrapada, te entiendo de una ilusión Lucamente enamorada, prisionera de tu amor Y estoy aquí esperándote Y estoy aquí extrañándote Amor, amor, ¿qué has hecho para que te quiera? Amor, amor, si me dejas harás que muera Amor, amor, ¿qué has hecho para que te quiera? Amor, amor, no quiero ser tu prisionera Amor, amor, ¿qué has hecho para que te quiera? Amor, 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 si me dejas harás que muera Amor, amor, ¿qué has hecho para que te quiera? Amor, amor, no quiero ser tu prisionera